Impacto de los trastornos neuropsicológicos en la vida diaria del niño. Los trastornos neuropsicológicos en la infancia pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida diaria de los niños, afectando diversas áreas de su desarrollo. Desarrollo académico y escolar. Los trastornos neuropsicológicos, como el TRE y los trastornos del aprendizaje, a menudo interfieren en el desarrollo académico y escolar de los niños. Esto puede manifestarse de diversas maneras. Dificultades en el aprendizaje. Los niños con trastornos del aprendizaje pueden tener dificultades en la lectura, escritura o matemáticas, lo que afecta su rendimiento escolar. Frustración. Las luchas académicas pueden generar frustración y baja autoestima en los niños, lo que a su vez puede afectar su motivación y actitud hacia la escuela. Necesidades de adaptación. Los niños pueden requerir adaptaciones en el aula, como tiempos adicionales para las tareas o apoyo individualizado, para tener éxito académico. Relaciones sociales y emocionales. Los trastornos neuropsicológicos también pueden influir en las relaciones sociales y emocionales de los niños. Dificultades en la interacción social. Los niños con TA pueden tener dificultades para establecer relaciones sociales y comprender las señales sociales, lo que puede llevar al aislamiento. Impulsividad y problemas de conducta. El TA puede manifestarse en impulsividad y dificultades para seguir las reglas, lo que puede afectar las relaciones con compañeros y adultos. Manejo emocional. Algunos niños con trastornos neuropsicológicos pueden tener dificultades en el manejo de sus emociones, lo que puede dar lugar a cambios de humor y problemas emocionales. Autonomía y funcionamiento diario. El impacto de los trastornos neuropsicológicos se extiende al funcionamiento diario de los niños. Organización y autonomía. Los niños con TA pueden tener dificultades en la organización, la planificación y la autodirección, lo que afecta sus habilidades de gestión personal. Independencia en las actividades cotidianas. Algunos niños pueden necesitar apoyo adicional para realizar actividades diarias como vestirse, asearse o realizar tareas domésticas. Autocuidado y seguridad. La falta de atención y el comportamiento impulsivo pueden aumentar el riesgo de accidentes y lesiones. Estrés familiar y cuidadores. Los trastornos neuropsicológicos no solo afectan al niño, sino también a sus familias y cuidadores. Estrés y agotamiento. Los padres y cuidadores pueden experimentar estrés y agotamiento al tratar de apoyar a un niño con un trastorno neuropsicológico. Dificultades en la comunicación. La falta de comprensión de los síntomas y las necesidades del niño puede llevar a tensiones familiares y dificultades en la comunicación. Necesidad de recursos y apoyo. Las familias pueden requerir acceso a servicios terapéuticos, educativos y emocionales para ayudar a su hijo y a ellos mismos a enfrentar los desafíos. Conclusiones. Los trastornos neuropsicológicos en la infancia tienen un impacto profundo y multifacético en la vida diaria de los niños. Es crucial abordar estos trastornos de manera integral, considerando sus efectos en el desarrollo académico, social, emocional y funcional. La intervención temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para ayudar a los niños a superar los desafíos y alcanzar su máximo potencial en su vida cotidiana y en sus comunidades. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.